bueno mi gente hoy estoy con alejandra bueno mis amores hoy le voy a aplicar una broma al mono resulta y pasa que esta chica es amiguita mía vino de cartagena hoy pero yo si te al mono lo invité a comer con la mujer pero ya la mujer sale de trabajar ahorita y ya el mono debe estar que llegar los vamos a citar qué vas a hacer tú alejando bueno lo voy a conquistar conquista lo llega luego la monito mi amor como están como si no conocieran besos como está ay mi amor no te acuerdas que tú necesitaste que ese hombre se pone ni un tití porque ustedes saben cómo es la mujer del mono esa mujer brava entonces vamos a hacerle la reacción porque yo se los dije agárrense porque yo se la aplica el mono así que vamos con esa mira es el momento de ella hola yo soy la novia hablando otra vez ahora se pintó el pelo de mono pero no pero si no la conoce tú mucho menos para la chile pero venga mira que la gente esta viendo, pero donde va? dateme en serio! esta tomando gaseosa esta tomando gaseosa no te trata la seriedad no te trata la seriedad te veo como mas delgado era el cacho bueno no se pero me gustas asi te hace es difícil que es ella yo yo soy su bollito el único bollito que la he tenido a ti te mando la chile a ti te mando la chile no, no la conoces si tu me conoces como me llamo yo tu te llamas David estas viendo tu la vete chile pero si yo no la como a ella porque no mientes David es que el no se acuerda hace 3 años nos conocimos por Tinder mira esto mira esto si me estas matiendo a mi te voy a resaltar a ti y la chile a ti te mando para esto pero vamos aca viene mi pareja es siempre asi mira esto lo voy a decir porque tu sabes porque esta asustado porque pone bien siéntate mono me encanta me encanta cuando se pone bravo ah la chile te mando la chile te mando ay venga aca venga aca pero mono deja el miedo no lo deja si tu te pones en esta cosa y la mandaste a ella a mi no me va a dar la vida no te mando la vida tu eres la vida esa yo la conozco a ella se esta haciendo el difícil se esta haciendo el difícil se esta haciendo el difícil papi no te acuerdas de mi no me acuerdo de ti nunca te he visto ahora me esta esquivando me hace el favor respetame ven acá mi monito bello ven acá es una broma